Antes modelo se realizó la presentación oficial del evento más destacado de la belleza regional Moda con un propósito y que recauda fondos para entidades sin ánimo de lucro pero con importantes objetivos sociales Se trae la señorita Colombia, las cinco finalistas, se hace un evento magno en el unicentro y efectivamente lo que se recauda, el 80% es para las fundaciones, el 10% para la señorita Norte de Santander y el otro 10% sirve de base para todo lo que acarrea los gastos del evento Agradecerle inmensamente a todos los Norte Santanderianos por este gran apoyo donde solo aquí se benefician las fundaciones Norte Santanderianas Darle también agradecimiento a todos los diseñadores que también se han hecho presentes porque yo sé que el esfuerzo que están haciendo en este momento de situación económica que estamos viviendo aquí como Norte Santanderianos, con el cierre de frontera con todos los problemas que nos están avecinando pero efectivamente esto es un gran equipo, esto es una gran obra social y el apoyo es de todos ustedes y gracias por todo este apoyo maravilloso que nos han brindado El evento se realizará el próximo 20 de mayo